He sentido en cuerpo y alma tu desprecio Has herido lo más hondo de mi ser Con los rayos de la luna te recuerdo Y contemplo tu figura por doquier No me basta con saber que te hayan lejos Yo te beso como nunca te besé Y hasta siento de tus labios el aliento Aferrado del recuerdo viviré ¿Quién será el dueño de tu amor? Pienso yo que gusto le ha de dar Al probar los labios que besé Que ante Dios jamás olvidaré He sentido en cuerpo y alma tu desprecio Has herido lo más hondo de mi ser Con los rayos de la luna te recuerdo Y contemplo tu figura por doquier No me basta con saber que te hayan lejos Yo te beso como nunca te besé Y hasta siento de tus labios el aliento ¿Quién será el dueño de tu amor? Aferrado del recuerdo viviré ¿Quién será el dueño de tu amor? Pienso yo que gusto le ha de dar Al probar los labios que besé Que ante Dios jamás olvidaré Al probar los labios que besé Y hasta siento de tus labios que besé Que ante Dios jamás olvidaré